puede ser amenazado y nada irreal existe. Entonces el espíritu es real y no hay ninguna pregunta en la realidad. Solo unidad perfecta. Gratitud, felicidad. Ese es nuestro estado natural de ser. Entonces las preguntas son del ego y son irreales. Todas ellas. Cristo no tiene ningún tipo de pregunta. El único momento en el que Jesús pregunta algo eran preguntas retóricas para poder traer una respuesta. Como por ejemplo cuando estaba cerca del pozo y está hablando con una mujer y le pregunta a la mujer ¿en dónde está tu marido? Y él le preguntó eso no porque quería saber en dónde estaba el marido. Y él preguntó esta pregunta porque podía leer su mente y él sabía que tenía muchos sabrabios y problemas con su marido. Y de forma similar cuando tú realizas una pregunta, cuando estás preguntando acerca de tu mente, o tu percepción, o tu conciencia, estás preguntando una pregunta muy útil. ¿Por qué es útil de esta forma? Porque el ego es un sistema de creencias inconsciente en el que uno cree que es real y uno presume que es real. Entonces uno quiere cuestionar estas creencias. Así puedes aflujar tu mente de estas creencias. Entonces cuando realizas preguntas acerca del mundo, acerca de la proyección, ¿por qué esa persona no le gustó? ¿Por qué mi pareja no es fiel? ¿Por qué mi jefe me amenazó a despedirme? O hagamos algo más abarcativo. ¿Por qué cosas malas le suceden a las personas buenas? Estas son todas preguntas acerca de la proyección. Es como si estuvieses diciendo que la proyección es real. Ahora dime por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero estas no son preguntas útiles. Porque no hablan acerca de tu mente y tu conciencia. Ahí es en donde están las preguntas útiles. Entonces digamos que te sientes disgustado. En vez de ver a otra persona en la pantalla del mundo y culparlas. O decir, me pregunto cuáles son sus motivos. No creo que les guste. Seguro que me odian. Pueden ver cómo eso es proyectar todas las preguntas a las personas y cosas. O Espíritu, ¿cuándo voy a tener un nuevo trabajo? ¿Cuándo voy a tener una pareja? ¿Cuándo voy a tener una familia? Estas son todas preguntas proyectadas del guión. Y digamos que tienes un disgusto. Y en vez te preguntas, ¿por qué estoy disgustado? ¿Qué está sucediendo en mi mente que me estoy disgustando a mí mismo? ¿Qué creencias y pensamientos tengo dentro que están haciendo que me sienta disgustado? O quizás te sientes muy dolido acerca de una situación. Aquí hay una pregunta útil. ¿Qué estaba yo esperando de esta persona? ¿Qué estaba esperando de esta situación? Esas son preguntas acerca de tu mente. Jesús dice en un curso de milagros. Yo no puedo quitarte tu miedo. Porque tu mente es tan poderosa como la mía. Y si yo interfiero en tu mente, estaría interviniendo en la ley más principal de causa y efecto. Entonces, por ejemplo, son nuestros pensamientos y creencias que nos disgustan. Y el ego luego lo proyecta en el mundo. Y dice, no, son las personas y las situaciones que nos disgustan. Entonces, puedes orar y decir, Jesús, saca este miedo de dentro mío. Pero Él sabe que nosotros elegimos ese miedo. Elegimos las condiciones en nuestra mente que están generando el miedo. Y Él sabe que no es real. Pero Él sabe que nosotros pensamos que es real. Es por eso que Jesús ofrece instrucciones. Y nos dice, aunque yo no puedo quitarte tu miedo, te puedo ayudar a entender las condiciones en tu mente en las cuales tú estableciste el miedo. Y ahora puedes liberar ese miedo. Y todos nosotros necesitamos estas instrucciones metafísicas. Y esto es la guía del Espíritu Santo y de Jesús. Es como en la Matrix. En donde están en una generación de una computadora. Morpheus y Neo. Y Morpheus dice, ¿cómo yo te gané? Y Neo le dice, oh, eres más rápido, eres más fuerte. Pero es una simulación. Y Morpheus le dice, ¿realmente crees que es aire que estás respirando? Y pueden ver cómo Morpheus lo trae de vuelta a la mente. ¿Realmente crees que esto es aire? ¿Crees que realmente esto es una verdadera escena? Entonces pueden imaginarse que están teniendo una discusión con su novio o novia. Y están muy enojados. ¿Por qué me dijeron eso? Él tiene que tratarme mejor. Me voy a encontrar otra pareja. Y Jesús dice, espera un segundo. Miremos a lo que tú crees. Tu pareja no te disgustó. Las palabras no te molestaron. Son tus pensamientos y creencias lo que te están disgustando. La lección de hoy es, mi función y mi felicidad son una. Básicamente nos está diciendo, si realmente quieres ser feliz, tienes que aprender el perdón. Pero está hablando de un verdadero perdón. No está hablando sobre el perdón del ego. ¿Cuál es la versión del ego del perdón? Ay, yo soy una persona muy bondadosa. Y tú has hecho cosas terribles. Has dicho cosas y he hecho cosas muy malas, terribles. Pero porque yo soy tan moda, Elsa, e incluso aunque no te lo mereces, de la bondad de mi corazón, porque yo soy una persona tan buena, yo te voy a perdonar. No te lo mereces, pero lo haré. Jesús dice, esto está ni cerca del perdón. Está hablando de charlatanes, palabras, pero no viene de tu corazón. No, Jesús dice, para verdaderamente perdonar, tienes que liberar tu mente de todas las proyecciones, todos los juicios. Cualquier cosa que tú hayas pensado con el ego, tienes que entregarlo al Espíritu Santo. Porque hablamos de esto recientemente. El Espíritu Santo sabe que el ego no es real. Y el ego hizo todas las proyecciones del mundo. Entonces el Espíritu Santo dice, trae todos tus efectos, estos juicios de personas y situaciones, traelos todos al Espíritu Santo. Porque ya juzgó al ego como irreal. Y sabe que todos estos comportamientos y juicios son irreales también. Andy citó una cita de un curso de milagros acerca de esto. En donde Jesús dice, el secreto de la salvación es este. Estás haciendo esto a ti mismo. Imagínate que cada vez que estás disgustado con tu familia o tu jefe, tu pareja, tuvieras esta voz en tu mente. diciendo, oh, mi amado, elige de nuevo. Te estás haciendo esto a ti mismo. Puedes parar de hacer esto. Pero si empezamos a culpar y puntar el dedo, ponernos molestos y disgustados. Estamos atrapados en las creencias del ego. Entonces hoy pensamos que tendríamos una discusión y realmente hablar sobre sus preocupaciones más profundas. Antes de venir aquí, Elisa nos estaba escribiendo. ¿Qué hacemos con estas emociones negativas que están surgiendo? Sí. ¿Cómo lidiamos con el miedo y la duda en ese momento? Y eso es muy bueno. Es un ejemplo de una pregunta en la mente. Y eso sería una pregunta muy útil para todos nosotros. Pero también, Elisa también estaba mandándole un mensaje de texto a David acerca de ganar dinero. ¿Y qué pasa si no me gusta mi trabajo? No siento ninguna inspiración o motivación en mi trabajo. Así que es muy difícil trabajar. Pero eso se adentra en preguntas acerca de supervivencia. Y el ego viene y dice, Oh, tú puedes aprender varias cosas en este mundo. Y luego puedes obtener un trabajo. Y luego puedes obtener una carrera. Así que tu cuerpo pueda envejecer. y enfermarse y morirse. ¿Y cuál es el punto de eso? Es como si estuvieses obteniendo una carrera y un trabajo para alejarte un poquito de la muerte. Pero ¿dónde está el perdón en eso? Entonces yo creo que este sería un tema muy bueno por el cual empezar a hablar. Porque muchos de ustedes piensan que durante el día acerca de sus relaciones. Y la razón por la cual ustedes hacen eso es porque bien dentro quieren una experiencia de amor e intimidad. Quieren un sentimiento de conexión. Y es por eso que piensan acerca de las relaciones, parejas. Porque muy profundamente estamos desesperados en experimentar el amor. Entonces Elisa también empezó a hablar acerca de miedos, miedos acerca de la plata. Si no hubiese una creencia tan fuerte en la necesidad acerca del dinero. Entonces no sería un problema trabajar en un trabajo. Podrían decir, no me inspira así que no voy a hacer eso. ¿Y qué acerca de la carrera? Si no me preocupara acerca de la carencia y la falta, entonces esto de la carrera no me importaría en lo subluto. Entonces personas me dirían, ¿y qué haces para vivir? Y tú dices, estoy meditando debajo de ese árbol de paltas. Pero ¿qué haces? Nada. ¿Cómo comes? Ocasionalmente una palta cae y lo como. Entonces meditas y comes paltas. De hecho yo tengo un amigo de hace varios años y ella tenía mucha luz y era muy inteligente y muy educada. Pero fue a Sudamérica y encontró un árbol de aguacates y por meses permaneció debajo de este árbol de aguacates. Así que este no es un ejemplo tan extremo. Las personas realmente han hecho eso. Es muy rico en los aguacates. Sí, los aguacates sí. Entonces volvamos a la pregunta de Elisa. Entonces utilicemos a Elisa como un ejemplo. Y quizás yo también. Yo tengo habilidades bilingües. Por eso estamos teniendo mucha diversión haciendo esto. Sin mí aquí, muchos dirían, no entiendo una palabra de lo que dijo David. Se ve feliz, pero no entiendo ninguna palabra. Entonces por ejemplo nuestra colaboración es para un bien mayor. Somos mucho más útiles juntos que como individuos por el propósito que estamos sirviendo. Como por ejemplo Elisa, tú tienes habilidades bilingüísticas. Y como decías ayer, tú no sabes si le puedes entregar tus sueños a Jesús. Pero eso es porque tú tienes miedo de que haya un sentimiento de pérdida en todo esto. Pero lo que nosotros estamos hablando hoy es darle un nuevo propósito a las habilidades que ya tienes a confiar al Espíritu Santo y a Jesús. Quizás estas habilidades pueden ser utilizadas para mis propias lecciones de perdón. Y el ego te va a decir, sí, esto es una idea extremadamente loca. Porque te puede decir, el perdón no va a poner comida en tu boca y un techo sobre tu cuerpo. ¿Cuántas personas conoces que tienen una carrera en el perdón? Sí, ¿qué haces para vivir? Sí, bueno, yo perdono. Eso no es una profesión real. Y ciertamente no una carrera. Pero lo que aprendemos acerca de Divina Providencia, como por ejemplo Jesús, o San Francisco, Madre Teresa, ellos vivieron una vida dedicada al perdón. Gandhi es otro ejemplo. Realmente ponía mucha atención a su mente y creía tanto en que no hubiera violencia que dedicó todos sus pensamientos a ser no violento. Escribía mucho. Él tenía una familia. Y no utilizaba muchas ropas porque India es muy caliente. Pero tenía una rueda que giraba. Y giraba sus propios hilos. Y cosía sus propias ropas. Así que no necesitaba tanto para comer. Ponía todo su enfoque en la no violencia y la paz. Y cosía sus propias ropas. Así que este es un buen ejemplo de cómo realmente puedes vivir tu vida. No tienes que poner tanta energía mental en tu carrera y un trabajo. Porque te prometo, si tú le pones toda tu dedicación a tu mente, a la paz mental, todo se va a ser provisto. Y yo no digo ya casi. Yo digo en abundancia. Así es como fue mi vida por los 35 últimos años. Para mí la Divina Providencia es un principio muy feliz. Por eso es por lo cual estuve hablando por tantas décadas. Porque yo les digo a todos, es real. Funciona. Es hermoso. Y me dicen, suena bien. Pero no se siente muy práctico en este mundo. Y yo digo, sí, 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 es realmente muy práctico. Es lo que enseñó Jesús. Busca primero el Reino de los Cielos dentro. Y todo el resto se te ha añadido. Yo sé que nuestros padres tienen un mensaje diferente. Busca primero sobrevivir en el mundo. Y si tienes algún tiempo de sobra, haz lo que quieras en tu tiempo libre. ¿Quieres meditar? ¿Quieres practicar yoga? Está bien. Pero primero, la carrera viene primero. Y las relaciones son importantes. Los padres quieren nietos. Tienen muchas expectativas. Entonces, carrera, familia, bebés, nietos. Y luego, si quieres meditar, quizás tienes cinco minutos, media hora allí. Es tu tiempo libre. Es tu tiempo libre. Pero ¿qué si le das vuelta a todo? Y pones a Dios o al Espíritu primero. O Gandhi, la paz y la no violencia primero. Y luego dices, veamos. Porque Gandhi fue de India a Inglaterra. Y recibió mucha educación muy buena como un abogado. Y volvió a India como un abogado. Pero había cosas que lo estaban molestando. Y cuando creía en la ley, parecía que la ley no estaba resolviendo todos estos disgustos en su corazón. ¿Esto no es lo mismo para todos nosotros? Elisa, esto es lo mismo para ti. Tienes todo este gran entrenamiento. Tienes muy buena bilingüe. Tienes muchas habilidades. Pero tienes emociones negativas con las cuales estás lidiando. Y luego viene la respuesta, perdona. Y va a requerir devoción. Pero no pienses que esas habilidades no van a ser utilizadas. Se siente como un salto de fe. Pero en realidad es algo que todos tenemos que enfrentar. Yo estoy hablando mucho, pero yo estoy aquí. Y estamos hablando de cosas que son muy presentes en mi corazón. Esto no es algo que estamos hablando y que es muy filosófico o teológico. No, porque yo tuve que enfrentar todas estas preguntas recientemente en mi vida. Las preguntas acerca de dinero, carrera, un novio, familia. Estas cosas son muy cercanas. Entonces, he estado hablando de cómo sucedió a mí, pero me gustaría escuchar cómo sucedió a ti. ¿Cómo estás haciendo con esto? No sé si me sucedió a él, pero quizás yo pueda hablar. Ella dice, estoy aquí. Y yo digo, todavía estoy acá. No ves, estoy aquí. Eso es verdad. Eso es bueno. No sé dónde empezar. Eso es correcto. Pero vamos a empezar con los sentimientos que estabas sintiendo. Porque eso es lo que es la pregunta Alicia. Podemos empezar con los sentimientos que estabas sintiendo. Recientemente tuve que ir a Australia a vender todas mis cosas. Yo estuve aquí viviendo... I had been here living for a few months, but I had the call in my heart to go deeper into forgiveness. Yo estuve viviendo acá por un par de meses, pero tuve este llamado en mi corazón de ir más adentro en el perdón. Pero en order for me to be able to do that, I had to go back to Australia and go to my apartment, look at all of my things, sell them, say goodbye to a boyfriend and say goodbye to a life that I had dreamed of and built for seven years. Pero para poder hacer eso, tenía que ir a Australia y a mi departamento y vender todas mis posesiones y dejar ir una relación y toda la vida que yo había soñado y que había construido durante los últimos siete años de mi vida. Y eso fue muy difícil para mí porque esa vida yo pensé que me iba a brindar toda la felicidad y era una vida con la cual yo había soñado. Pero yo sabía en mi corazón que tenía que tomar ese paso, pero yo sabía en mi corazón que tenía que tomar ese paso. Y así que fui. Y cuando estuve allí, fue extremadamente difícil, especialmente cuando llegué. Y estuve directamente en ese apartamento que tenía que poner en lugar tan difícil. Todo fue muy bonito en lo que quería. Y fue tan difícil porque volví a ese departamento y todo era perfecto. Era la vida que yo pensé que me iba a hacer tan feliz. Pero cuando estuve allí y miré todas esas cosas, tuve que ir muy profundo y mirar mis pensamientos. Pero cuando estuve allí, tuve que ir muy profundo y realmente mirar todos mis pensamientos. Porque tenía todos estos pensamientos de Leo que me decían, no tienes que volver a México. Mira, tienes todo lo que siempre quisiste. No tienes que volver. Pero entonces estaba allí. Recuerdo que estaba sentado allí. Y dije, sí, podría hacer eso. Pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, tengo un apartamento. Pero ¿qué me trae realmente felicidad? ¿Qué es eso? Entonces, yo estaba allí. Y tuve que enfrentar mis pensamientos y decir, sí, sí, puedo tener todo esto. ¿Pero para qué es todo esto? ¿Para qué? Esto realmente nunca me brindó toda la felicidad que yo estaba buscando. Hay una razón por la que me dejé todo detrás y vine a México. Es que había algo extraño. Hay algo más. Y había una razón por la cual yo dejé todo y vine a México. Había algo en esa vida que faltaba. Y había algo que yo estaba buscando. Algo más. Y estar aquí me da eso. Me da esa conexión. Esa entusiasmo en mi corazón. Me sentí este increíble amor profundo. Y estar acá en México me brindó todo eso. Tengo una conexión. Y a veces siento plenitud. Y siento un amor incondicional en mi corazón. Entonces, cuando estuve allí, dije, no, sí, tengo que dejarlo. Y estaba llorando. Y ahí estaba yo llorando y llorando. Y para mi ego sí fue difícil dejar ir. Pero entonces, cuando fue hecho, me sentí tan libre. Y para mi ego fue muy difícil. Estaba llorando. Pero cuando se terminó, me sentí tan libre. Tan libre de no tener eso. No tener todas esas posesiones. Porque esas posesiones me estaban atrapando. Estaba llorando. Y me sentí muy feliz poder liberarme de ellas. Porque esas posesiones me estaban atrapando. Y no me sentí tan libre en ese momento. Y no me sentí tan libre en ese momento. No me sentí tan libre en ese momento. No me sentí tan libre en ese momento. Eso me sentí valioso. Pero una vez que estén desaparecidos, estaba como, oh, toda esta expansión en mi mente. Pero una vez que se fueron, fue, wow, toda esta expansión en mi mente. Y incluso, pero ese fue el primer paso. Ese fue el primer paso. Dejar ir, de dejar de ir a mi posesión. Pero luego el siguiente paso vino. Y eso fue, de llegar al avión y venir aquí. Pero luego también vino el segundo paso. Que fue estar en el avión y venir para acá. Porque también tenía este gran... Como, sabía lo que mi corazón quería. Como, sabía que mi corazón quería venir aquí. Quería perdonar. Porque ese amor que estamos buscando, eso es lo que he estado sentiendo expandiendo. Pero yo sabía que tenía que venir acá. Porque lo sentía en mi corazón. Y ese amor que todos estamos buscando, yo lo he estado hoy sintiendo en mi corazón. Cuando estoy acá y estoy perdonando. Pero yo tenía este pensamiento en mi mente. Como, oh, no. No, 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 no. No, 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 no. Y como tú, Elisa, estaba pensando. ¿Qué voy a hacer para el dinero? El dinero va a desaparecer. ¿Y luego qué? Porque como vos, Elisa, tenías todos estos pensamientos acerca del dinero. No, 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 no. No puedes hacer eso. Porque la plata se te va a acabar. Y luego cuando la plata se te acabe, ¿qué va a pasar? Recuerdo llamarte a ti, David. Y dije, oh, no sé si puedo hacer esto. Es como un gran paso. Y estabas como, es gentil. El camino es gentil. Como, es meant to be joyous. Y David me decía, Marina, este camino es gentil. Y se supone que tiene que ser feliz. Sí, sí. No, no. 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 No, no. No, no. Y tengo que decir, especialmente, estoy tan agradecida, estoy tan agradecida. Ustedes pueden estar disfrutando de todas estas conversaciones que estamos teniendo, pero todo esto es lo que sucedió antes para que yo estuviese aquí. Incluso durante estas sesiones, el día antes, tuve esta pesadilla y esta pesadilla me llevó directo a mi día pasada en donde yo me sentía muy vacía. Y luego me levanté aquí y me dijeron, oh Dios mío, eso fue el pasado, eso no fue real. Eso fue el pasado y eso no es real. Y ahora mismo, siento tanta alegría, amor y soledad en mi corazón. Y acá, ahora, siento tanta plenitud, amor y gratitud en mi corazón. Y me pregunté, ¿cómo sucedió esto? Gracias, gracias. Nunca hubiera sido capaz de hacer esto por mí mismo, por mi little self. Yo nunca podría haber llegado a este lugar en mi corazón por mí misma. Estoy tan agradecida que me diste el segundo paso y yo seguí saltando. Porque este sentimiento que yo estoy sintiendo ahora no se compara con nada de lo que el ego me dio. Y incluso hablando y usando mi voz. Estoy tan agradecida de que estoy haciendo esto. Nunca pensé que para mí hablar sería tan healante. Pero, como tú dices, enseñe lo que aprendieras. Y también hablar, para mí, me está dando tanta plenitud. Yo nunca pensé que iba a hablar, pero como tú dices, David, uno enseña lo que quiere aprender. Y esto es lo que yo aprendería, porque esto es lo que me brinda felicidad. Y esto es lo que yo quiero aprender, porque esto es lo que me brinda felicidad. Y como la lección de hoy, mi función y mi felicidad son unes. Y vuelve a la lección de hoy, mi función y mi felicidad son unes. Entonces, sí, me siento muy agradecida de que puedo ver ahora que mi función y mi felicidad son unes. Es una experiencia. Es una experiencia, sí. Ahora estoy muy agradecida que puedo ver que mi función y mi felicidad son unes. Porque, como dice David, sí, es una experiencia. Pero tienes que tomar el siguiente paso. Sí, tienes que tomar el paso. Pero tienes que tomar los pasos. Y yo recuerdo esa lección que tenemos hoy, que nos enseña, de forma muy importante, Dios nos da felicidad. Que Dios nos creó en felicidad. Que nuestro estado natural es felicidad. Y la única razón por la cual no creemos que Dios nos da felicidad, es honestamente que tengo que estar creyendo en algo que no es feliz. Podríamos llamarlo mal. Si Dios no es maldad. Si Dios es puro amor. Y Dios es el dador del amor. Y Dios siempre nos da amor. Como dije ayer, Dios no nos da miedo y odio. Y Dios no nos da culpa. Culpa. Dios no nos da culpa. Debe ser que estamos creyendo en algo más. Otra cosa diferente a Dios. Y lo podríamos llamar el ego. Así que si escuchamos a este otro maestro en nuestra mente dividida, por eso no tenemos felicidad constante. Pero volvamos a la practicalidad. Acerca de lo que yo hablé y lo que está preguntando Elisa. Parece ser un salto de fe. Con todas las cosas con las cuales nos condicionamos y aprendimos. Pensar que el perdón, la función del perdón en nuestra mente, es la única forma en la que podemos encontrar felicidad. Porque el ego apunta a tantas cosas en este mundo. Yo hice una grabación acerca de todas estas lecciones. Y yo estaba escuchando a mi grabación acerca de esta lección. Y mi comentario luego. Y fue tan hermoso porque se trataba de cuál es mi función. Pero yo iba a través de todas estas cosas del mundo por las cuales yo había perseguido. Como una imagen que yo pensaba de cosas que me harían feliz. Y de lo que yo hablé, siento que todos ustedes se pueden relacionar. Y aunque yo parece que empecé en Argentina, Hice toda una vida nueva en Australia. Una ciudad muy progresiva en Sydney, hermosa. Contemporaria. El departamento. Decorado. Todos los muebles, la ropa. El novio. Muchos de ustedes pueden decir, bueno, lo hiciste. Ese es el final del arco iris. ¿Cómo puedes ir más de eso? Y luego puedes volar, visitar a tu familia, a tus amigos aquí, amigos allí, allá. Estamos describiendo una imagen que puede ser lo mejor que tú podrías imaginar. Pero nosotros también vivimos con un grupo de personas que también tuvieron su versión del sueño feliz del ego, que no era completamente feliz. Tenía vacío, miedo, duda, preocupaciones, ansiedad a surgir. Sí. Tratando que todo se mantenga en su lugar. Pagar la renta. Pagar la renta. Mantener al novio feliz. Tú sabes de lo que estoy hablando. Todos los platos que están girando lo tienes que sostener. Requiere mucho trabajo que esa fantasía se mantenga en lugar. Y puede ser que va por meses y años. Y tú te sientes muy cansado. Mis brazos están cansados. Y cuando ya no puedes seguir girando los platos, los platos se empiezan a derrumbar. Los platos se derrumban y se rompan. Y luego tienes un llamado de tu madre. ¿Qué le sucedió a tu vida? Yo pensé que tenías una vida feliz. Yo le dije a todos mis amigos qué tan feliz era mi hija. ¿Qué les voy a decir ahora? Eres una decepción. Todo se derrumba. Todos los platos. Y sin embargo, hay algo dentro tuyo que se empieza a elevar. La verdadera libertad. La verdadera felicidad. Buda enseñó que tienes que vaciar tu mente de los pensamientos de este mundo. Jesús enseña lo mismo. Ramana Maharshi. Krishna. Robert Adams. Y por supuesto, Jesús. Muji. Yo digo lo mismo. Ahora Marina. Está enseñando esto en español y en inglés. Dos idiomas. No solo uno. Así que es realmente el Espíritu Santo viniendo y diciendo que la felicidad está dentro de tu mente. Está en el centro de tu corazón. Realmente tienes que sacar las capas de la cebolla. Y yo siento que Jesús está ofreciendo una invitación. Él está diciendo simplemente confía que si realmente le das toda tu devoción a tu mente y a sanarla. Y yo me refiero a una sanación bien profunda en tu mente. No solo remover síntomas de tu cuerpo. Eso es simplemente un reflejo de una mente feliz. Pero si solo le das toda tu devoción a esto, todo el resto te va a ser dado. Al principio, cuando yo estudiaba el curso de milagros, lo leía por ocho horas al día. Y la gente me decía ¿Cómo podías leer esto por ocho horas? Y yo tenía un deseo muy profundo para la paz. Y en algún punto empecé a viajar. Y como Marina, mi voz empezó a activarse. No que yo pensaba que iba a ser un hablador. Era lo opuesto. Yo me sentía muy tímido y callado. Yo le decía a Jesús ¿Estás seguro de que tienes a la persona correcta? No tengo una voz. Pero luego vinieron los viajes. Y luego empecé a hablar. ¿Y cómo voy a viajar? ¿Dónde va a venir la plata? ¿En dónde me voy a quedar? ¿Cómo voy a comer? Esto es una locura. Y eso decía Confía, confía. No sabes, pero yo puedo ocuparme de muchas cosas. De vuelta, no puedo sacar tu miedo. Pero puedo enseñarte cómo tú te estás haciendo esto a tú mismo. Y luego puedo decir, es bueno que pares. Es mejor estar feliz que disgustado. Porque es más humilde ser feliz. Es muy arrogante estar enojado y disgustado. Pero tienes que empezar en donde te encuentras. En tu conciencia. Es como Alicia ha estado diciendo, si tú te sientes emociones oscuras. Al principio puedes decir, esto no se siente bien. Y puedes decir, yo puedo hacer todo lo que requiera. Para liberarme de estos sentimientos oscuros. Algunos días tuve un mensaje en Facebook. En Messenger. De una mujer que no estudia el curso. Estuvo en un hospital por los últimos siete años. Diagnosticada con esquizofrenia. Y dijo que su familia la puso en el hospital. Y ahora no le importa lo que le sucede a ella. Pero de alguna forma me escribió a mí. Y escribió. ¿Le puedes preguntar a Jesús? ¿Ayudar a sanarme? Yo no soy la misma persona que yo fui hace siete años. Yo era feliz, vibrante. Y luego estos pensamientos comenzaron a suceder en mi mente. Y me empecé a confundir. Y luego empezaron a traer doctores. Y drogas. Y me pusieron en drogas por siete años. Y te estoy escribiendo para que, por favor, ores por mí. Y yo tuve una llamada esta mañana. Y estaba fuera del hospital, pero en una institución. Y cuando hablamos, empecé a notar una pequeña sonrisa en su cara. Y ella dijo, no sé cómo me curaré, pero confío en Dios. Jesús me va a ayudar. Y dijo, yo no sé cómo voy a sanar, pero yo confío que Jesús me va a ayudar. Y si eso es lo único que tú reconoces. No importa qué tan difíciles tus circunstancias parecen ser. Pero puedes orar y llamar para que Jesús te ayude. Y tener la fe que esa oración simple va a empezar la rueda. Y todo se te va a empezar a dar todo aquello que necesitas para empezar a sanar. Esta mujer no sabía nada acerca de un curso de milagros. Nunca miró un video de David. Nunca escuchó un audio. Algo dentro de ella quiso traer este mensaje. Una oración, un pedido de ayuda. Entonces para aquellos de ustedes que quizás leen el curso o un libro. Y hay algo dentro de su yo que dice, sí, esto es bueno, sigan. Sepan que el ego va a intentar bloquearlos. Y te va a decir, no, una vida espiritual no es una vida práctica. Tienes que ocuparte de muchas cosas primero. Antes de poder considerar que van a poder ser felices dentro. Les estoy diciendo, eso no es la verdad. Yo tuve que dejar ir todas mis ambiciones futuras. Todo mi acondicionamiento pasado. Y venir como un niño curioso a Jesús. Y decirle, obviamente necesito ayuda. Todo lo que yo he hecho como una persona nunca me brindó felicidad. Traté de lo mejor que pude ser exitoso. Como el mundo define el éxito. Y no funcionó. Así que de hecho esto es muy práctico. Nosotros estamos aquí expresando nuestra confianza. Estamos aprendiendo a confiar en este momento. Y confiar en el Espíritu. Tener fe en el Espíritu. Que todo puede ser utilizado para la felicidad. Y luego no intentamos analizar las habilidades. No intentamos acumular las habilidades. No intentamos hacer un paquete y decir, esta es mi carrera. No, no tenemos una carrera. Y las personas te pueden preguntar, ¿y cómo está funcionando esto? Vivirse en una carrera. Muy bien, de hecho. Muy bien, y no somos los únicos. Cuanto más abres tu corazón, los testigos están por todas partes. Hay un escritor hermoso que se llama Joseph Campbell. Y tenía una mente que estudiaba todas las culturas del mundo. Y todas las mitologías de la historia. Y las estudió por años. Y tenía una mente tan gentil. Y así empecé a escucharlo muchos años atrás. Y él decía, esto es lo más importante que había aprendido. Sigue tu felicidad. Yo estaba, oh por Dios. Si este hombre amoroso tiene tres cosas para decirme. Sigue tu felicidad, yo voy a escuchar. Sí. Y algunos de ustedes saben acerca del señor Rogers. Ese es un señor que estudió para ser un ministro. Pero le traía más la televisión. Y así pasó varios años usando títeres. Y entreteniendo niños. Pero hablando acerca de problemas de la vida. Como la muerte. O el racismo. Él hablaba acerca de muchas cosas que habían sido importantes en su vida. Y sintió que lo más importante en su vida. Era la bondad. Siempre da bondad. En cada situación. Así que él confió que su vida iba a ser entregada a Dios. Pero no fue en una forma tradicional. Él amaba a los niños tanto. Que les enseñaba todos los días en su show. Y cuando viajaba alrededor del país. Madres y niños de alrededor de todo el mundo iban a verlo. Porque iba a su sala de living room todos los días. Lo amaban como si fuese parte de su familia. Sí. Y eso es lo que nosotros decimos cuando decimos sigue tu corazón. El curso de milagros no es solo un sistema intelectual. De hecho, yo creo que tiene que ser una experiencia viviente. Para poder saber de qué se trata. Y es por eso que lo ponemos en términos que tú entiendes. Utilizamos películas. Utilizamos música. Todo tipo de colaboraciones. Colaboraciones y proyectos. Parece que vivimos juntos. Compartimos almuerzos. Dejamos que nuestras emociones surjan y se eleven y salgan juntos. Eso es porque nosotros sentimos que es de ayuda. No estamos intentando crear un movimiento en el mundo. No estamos intentando liderar con nuestras acciones. Es todo para nuestro estado mental. Y parece ser que cuando realmente escucho a las personas. Todos tenemos historias similares. En donde intentamos hacerlo en las formas del mundo. Pero realmente no nos dio felicidad. Entonces digo, tengo que intentar hacer otra cosa. Y a veces intentamos muchas otras cosas. Y sigue sin funcionar. Pero llega un momento en el que volvemos a una honestidad emocional. Y yo digo que está basada en el perdón. Una vez yo estaba en Argentina. Y yo estaba hablando a un grupo de personas en un café. Y yo estaba hablando acerca de un curso de milagros. Pero había una mujer en la comunidad. En donde había una niña en la que había sido violada. Y entonces todas las personas en el cuarto estaban muy sospechosas de unos de los otros. Y acerca de este libro. Acerca del perdón. Porque estaban muy enojados. Estaban muy enojados acerca de lo que había sucedido. Entonces empecé a hablar acerca del perdón. Y una de las mujeres dijo, yo leí este curso de milagros. Y me dijo al principio. Dice que esto es un curso requerido. Y ella estaba sospechando. ¿Qué quiere decir que es requerido? Y yo dije, bueno, no significa que este libro es requerido para todos en el planeta. Y yo dije, bueno, no quiere decir que este libro es requerido para todas las personas en el planeta. Porque hay muchos caminos hacia Dios. Pero sí significa. Que todos requieren perdonar. Porque el perdón es liberar el pasado. Liberar esos sentimientos pesados. Y hay muchas formas de hacer esto. Pero todos requieren de práctica y disciplina. Así podemos celebrar el camino de todos. Si este camino funciona para ti. Yo creo que a medida que practiques vas a sentir los beneficios. Pero no estamos acá para juzgar a ninguna persona. Y no vamos a juzgar ningún camino. Estamos aquí para celebrar. La devoción a la paz mental. Y a mí me gusta escuchar a las personas. Cuando me dicen cuál es su camino. Yo siempre tengo curiosidad. Estoy sentado en un tren o en un avión. Estoy sentado en un tren o en un avión. Y yo dije, dime más. Yo siempre tengo curiosidad. Una vez estaban trabajando en mi auto. Y yo estaba en un par de automobiles. Y yo estaba en un lugar en donde los reparaban. Esperando. y yo estaba sentada al lado de una mujer y empezó a hablarme y me hizo una pregunta y dice, ¿tú sabes el nombre de Dios? esa es la primera pregunta y yo le dije, no, dime y ella me dijo y ella me dijo y ella me dijo y empezó a hablar de Dios acerca de toda su felicidad y siguió hablando con tanta felicidad y yo estaba ahí con su felicidad otra vez estaba también esperando y había una parte que estaban reparando debajo en el auto y yo estaba ahí esperando y una mujer que estaba al otro lado de la habitación empezó a hablar acerca de Dios y amor y luego otro hombre en la habitación dijo alabemos a Dios y acá estábamos en un lugar reparando autos y luego una tercera persona Dios es bueno y luego vi al hombre detrás del mostrador con su sombrero de servicio y dice, alabemos a Jesús y yo dije, esto no es una iglesia y yo dije, esto no es una iglesia esto es una sala de espera de donde se reparan autos pero hubo una explosión como un revivir pero este tipo de cosas que me suceden no estoy buscando por ellas simplemente esas vienen una vez estaba en Suecia en Estocolmo y estaba caminando por la calle y mi amigo decía bueno, aquí las personas no les interesa tanto a Jesús tenemos iglesias pero esto es una ciudad y no hay estatuas y como con Jesús me decía no, no es Estocolmo Jesús no es popular acá entonces doy vuelta mi cabeza y veo toda una celebración en la calle y todos los signos eran acerca de Jesús personas venían como Jesús personas vestidas como Jesús entonces yo miré a mi amigo y yo digo, ¿qué es eso? y su boca nunca vi una celebración de Jesús en Estocolmo una vez estaba viviendo en la Casa para la Paz en Cincinnati y yo vivo en una comunidad muy pequeña y en la comunidad hay siete iglesias con diferentes denominaciones y un día vi un póster en el verano en agosto y decían una fiesta para Jesús celebramos el nacimiento de Jesús y yo digo es verano ni siquiera es Navidad así que tenía mucha curiosidad y decían traen tus sillas ven a la calle principal traen las bebidas ven y se feliz y yo dije bueno, voy a probar esto entonces vine con amigos y teníamos nuestras sillas desplegables y fuimos y habían siete iglesias estaban celebrando el nacimiento de Jesús en verano y había teatro había bandas música cantos bebidas comida y yo me senté allí y estaba en una celebración todo para Jesús y yo pensé yo nunca he visto yo nunca he visto pero luego escuché en mi mente todo esto es para ti esto es para tu mente si tú cambias tu mente el mundo va a ser muy diferente vas a traer testigos de felicidad y felicidad y eso es la forma en que sucedió todos estos años y somos muy felices de dejar que nuestra voz sea utilizada por el Espíritu y no estamos hablando de hacer o crear algún tipo de religión o de ser de cierta religión o que tengas una cierta creencia estamos hablando de vaciar tu mente de todos los conceptos porque el amor no es una religión porque el amor no es una religión el amor no es un set de creencias no son un set de rituales es como vaciar tu mente de todas tus creencias y ser como un pequeño niño que está curioso acerca del perdón y le dices al Espíritu enséñame muéstrame necesito ayuda y si esa es tu oración vas a notar que todo empieza a cambiar en tu mundo los libros que lees las personas que conoces si necesitas un trabajo para pagar una deuda si necesitas hacerte cargo de algo específico todo es utilizado en el perdón no tienes que poner el perdón al final y hacer todas estas cosas primero si pones perdón primero es como un cuento de hadas para mí el mundo es así es como un cuento de hadas en donde las cosas simplemente suceden es como cuando leemos Cinderella aprendemos de la historia aprendemos de la historia pero nunca escuchas al personaje principal hablar acerca de sus cuestiones específicas el cuento de hadas se mueve de una escena a otra escena y así es como me parecen los días a mí las personas me hablan me mandan e-mails, mensajes es como una comunicación, como un fluir y este cuerpo parece ir de una escena a otra escena pero yo estoy observándola y yo no tengo control sobre mi día simplemente aparezco con una oración en mi corazón y dejo que los días aparezcan ¿cuáles son mis objetivos futuros? no tengo ninguno ¿cuáles son sus objetivos de carrera? no sé, no tengo ninguno entonces cuando las personas aparecen en la escena tengo el espacio para hablar para amar para extender entonces lo que yo estaba diciendo nosotros hablamos acerca de cuando antes que yo vaya a Australia hablamos de vuelta cuando yo estaba debatiendo acerca de si subir al avión o no y luego había un descanso en Los Ángeles y tuvimos otra llamada porque había muchas emociones no sucedió tan una hora pareciera haber semanas pasar y para muchos de nosotros este despertar sucede a través de los años eso es porque es gentil el Espíritu nunca nos va a dar más de lo que podemos sostener o abarcar porque es un deshacer de toda nuestra programación nuestra programación y condicionamiento es muy profundo es como si hubiésemos sido hipnotizados por el ego en el miedo y ahora tenemos que despertar de este trance hipnótico por el Espíritu pero gracias a Dios tenemos los unos a los otros y el curso de milagros al principio cuando yo viajaba mi preocupación principal era el dinero le hablaba a Jesús y le decía realmente no puedes viajar al menos que tengas dinero y Jesús dijo sí sí puedes y yo le dije yo no sé cómo hacer eso y Jesús dijo me vas a tener que confiar en mí yo no estaba acostumbrado a quedarme en el hogar de otras personas me quedaba con mi familia me quedaba con mi familia pero no me iba a quedar en la casa extraño pero cuando empecé a viajar las personas me empezaron a invitar ven a mi casa ven a mi casa ¿quieres desayuno? ¿necesitas algo? ay yo estaba muy incómodo yo estaba muy incómodo no esto no puede estar sucediendo esto no es así yo no fui criado así que hubo muchos regalos muchas personas ofrecimos ayuda y yo estaba muy incómodo a veces rechazaba no por favor no no gracias y Jesús decía ese soy yo ofreciendo tu ayuda a través de otras personas y yo le decía esto es muy extraño tienes que pagar por cosas en este mundo las personas no son tan bondadosas y él dijo yo estoy viniendo a través de las personas soy yo el quien te ofrece un lugar para estar yo estoy ofreciendo poner nafta en el auto hace un pequeño sándwich y hace un pequeño sándwich y dice ¡Ve! ¡Llévalo! yo no estaba acostumbrado a que me den regalos de personas que estuvieran fuera de mi familia era muy incómodo y extraño y esto sucedió a través de varios meses por muchos años y luego empecé a relajar y Jesús dijo sí aprende a dar sé alguien que da todo el tiempo no pienses acerca de lo que vas a obtener no sigas pensando acerca del futuro él dijo ¿no recuerdas lo que yo dije en la Biblia? él dijo no pienses acerca de lo que vas a vestir o lo que vas a comer y luego dice recuerda que dije no le des ningún tipo de pensamiento al mañana tienes que lidiar suficiente con lo que tienes hoy y de nuevo yo estaba muy incómodo porque mi condicionamiento me decía piensa mucho acerca del futuro y yo le dije Jesús ¿por qué piensas que estuve en la universidad por 10 años? no estaba en la universidad para estar en el momento no estaba en la universidad para estar en el momento no estaba en la universidad para estar en el momento estaba intentando ser práctico y prepararme para el futuro y él dijo no, eso no te brindó felicidad tienes que aprender la confianza presente y yo le dije sí, sé, eso suena muy loco y yo le dije sí, eso suena muy loco yo sé que tú crees esto pero observa te voy a mostrar entonces para nosotros ahora no es inusual tener una conexión profunda y mucha comunicación para mí mismo y en nuestra comunidad estamos aprendiendo a no tener miedo al silencio estamos aprendiendo que el silencio es hermoso y que podemos relajarnos en ese silencio estamos aprendiendo que el silencio profundo es la verdadera productividad para el espíritu para el ego es una pérdida de tiempo el ego te dice oh, eres muy aburrido tu mente es muy aburrida tu mente es muy aburrida pero de alguna forma somos felices pero de alguna forma somos felices y estamos más contentos así que es una invitación así que quizás podemos ver algunas preguntas así que quizás podemos ver algunas preguntas intentamos darles lo que está presente en nuestro corazón pero todavía tenemos algunas preguntas vamos a ver oh, ok so Ana es asking hola David he hecho las lecciones del libro de trabajo dos veces y el curso siempre punta la luz dentro de donde hay quietud y todos los problemas se disuelve he estado tratando de meditar durante casi tres años pero parece que nunca he podido llegar todos me dicen que vaya adentro pero tal vez todavía tengo miedo a la luz ¿cómo llego a la luz interior? esa es una pregunta muy común muchas de las personas me preguntan ¿qué dice el curso de milagros acerca de la meditación? y les digo que las lecciones son la meditación es la práctica de la meditación entonces notamos que no requiere de tiempo o mucho tiempo hacer las lecciones pero sí requiere de disposición y enfoque intentar hacer atento a la lección y has hecho las lecciones por dos años y podemos decir que esa fue tu práctica de meditación pero todavía notas que tienes resistencia pero todavía notas que tienes resistencia y ahí es donde viene la función del perdón yo te conozco muy bien yo conozco tu devoción tu ayuda tu disposición de servirle a Jesús de ser de uso y este es el camino de un curso de milagros no es un camino de meditación tradicional por muchos centenarios hay personas que intentaron desarrollar técnicas y hay muchas técnicas excelentes yo pienso acerca de la meditación trascendental y cuando pienso sobre la Yogananda pienso sobre la Kriya Yoga que involucra posturas, respiración, diferentes tipos de repeticiones que son muy famosas en el este en India y hay prácticas pero Jesús nos dice en un curso de milagros estas prácticas son siempre útiles por su propósito pero tu camino va a ser diferente una relación santa te es dada como una forma de ahorrar tiempo entonces Jesús está utilizando las relaciones por ejemplo en vez de utilizar técnicas de respiración en vez de prácticas y repeticiones que involucran al cuerpo Jesús te dice la forma más rápida van a ser las relaciones entonces no nos está mandando a una cueva no nos está enviando a un bosque hablamos de eso ayer y si tienes un propósito firme para eso va a servir también pero dice incorporemos las relaciones usemos eso de forma completa para que puedas vivir con tus hermanos y hermanas y enfrentar todo en tu mente y que el ego dice necesito más espacio sal de mi cara no quiero escuchar tu voz de vuelta yo vi la mirada en tus ojos no me gusta tu tono de voz dame espacio Jesús dice no vamos a usar todo eso y en términos de actividades diarias no quiero hacer eso quiero hacer algo diferente no puedes hacer lo que yo quiero hacer y luego hacemos lo que tú quieres hacer hagamos una negociación tú prometes hacer esto si yo hago esto eso es todo ego no, por favor no, Jesús dice ven y practica el perdón son todos pensamientos en tu mente las personas que pareces ver parecen como personas reales pero son pensamientos si tienes un disgusto con la persona es un pensamiento si tienes disgusto con la persona que piensas que eres es un pensamiento tenemos que trabajar con tus pensamientos para convertir tu mente a través del perdón de vuelta hacia la quietud entonces Ana no le tienes que dar ni pensamiento o un pensamiento de comparación que deberías tener más quietud estás en un camino de relaciones y servicio de propósito el cual no se encuentra en el cuerpo pero si en la mente pero el Espíritu utiliza el cuerpo y piensa el potencial de la liberación en utilizar las relaciones relaciones interpersonales que el ego fabricó pero que el Espíritu Santo está utilizando para sanar la mente de la forma más rápida porque si tú puedes ser feliz mientras pareces estar en la compañía de tus hermanos y hermanas puedes ser feliz en todas partes porque la mayoría de las personas que me hablan a mí dicen tengo una grave en contra de ese árbol o tengo una grave en contra de la montaña o el cielo generalmente hablan de la sociedad los políticos mi hermanos mi pareja mi perro mi perro mi gato no hablan realmente acerca de las estrellas nadie dice tengo esta grave en contra de la luna o el sol está más relacionado con las relaciones las expectativas que son proyectadas en las relaciones y las frustraciones tuve personas decirme que entran en una relación y quieren estar casados quieren una pareja de por vida y yo le digo bueno ¿cómo te está yendo? y me dice estoy trabajando con mi pareja estoy pensando de eso como un pequeño como arcilla no tienen una buena forma ahora pero espero si dejan que yo los moldee que trabaje con ellos desde forma eventualmente van a ser suficientemente buenos para ser mi pareja de por vida así que estoy considerando casarme no porque están listos todavía pero creo que quizá en 25 años si realmente si les doy forma si así son suficientemente buenos en el futuro para que sean mi pareja de por vida y yo digo oh vas a tener un dolor de cabeza me estás diciendo que tu pareja no es perfecta pero si pones todo tu tiempo y energía en arreglarlos y solucionarlos eventualmente quizá si ellos cambian lo suficiente tú vas a ser feliz y luego les hablo acerca del casamiento o el matrimonio en India en donde los adolescentes nunca se conocieron las familias organizan el matrimonio hacen una colección de posiciones para traer todo el matrimonio y el día del casamiento los adolescentes se conocen por primera vez como Gandhi y su esposa un matrimonio arreglado y a veces cuando hablo de estos matrimonios arreglados las personas se ponen nerviosas no, no para mí ni en millones de años espero que nunca vaya a través de un matrimonio arreglado Dios por favor no y digo ¿por qué? ¿no confías que el Espíritu Santo puede utilizar eso para que puedas llegar a llegar a la iluminación? no, no, no para mí prefiero elegirlos los mejores moldearlos y voy a intentar que ellos cambien para que sea mi pareja perfecta no hables de mi matrimonio arreglado eso es una idea horrorizante y digo no creo que tienes que mirar de nuevo a este camino espiritual porque tienes que aprender que tu reacción provienen de tu mente no de otras personas tus emociones provienen de tu interpretación de lo que tú percibes pero esa interpretación es en tu mente esa percepción es en tu mente no puedes cambiar las cuestiones externas porque no hay externos es tu mente enfrentando tu mente cada segundo de cada día hasta que dejas ir la creencia y los días y años ya no son entonces este es un mensaje muy directo que tú eres responsable por tu estado mental y cada aparente situación con cada persona ya sea una pareja o alguien que conoces en la calle ya sea con un humano o un pájaro que aparece en tu patio es lo mismo es lo mismo es siempre la mente y estas son las enseñanzas de un curso de milagros y estas son las enseñanzas de un curso de milagros y como yo decía a veces es muy incómodo para el ego entonces si tienes lágrimas y emociones intensas déjalas surgir el espíritu puede manejarlas y si estás con personas que están rodeándote que te dicen no te soporto necesitas ayuda mental necesitas estar en un hospital necesitas estar en un hospital necesitas drogas algo para me estás dando miedo tu emoción me está asustando entonces simplemente órale al espíritu y Jesús te va a guiar a un lugar en donde si puedes ponerte en contacto con las emociones en donde las personas alrededor tuyo no están aterrorizadas por las emociones una vez estaba escuchando a un terapeuta familiar en televisión y su nombre fue John Bradshaw y dice que va a crecer en una familia donde nadie podía hablar acerca de sus emociones no podías decir ni una palabra acerca de cómo te estabas sintiendo podías hablar sobre el noticiero de los vecinos de tus parientes podías hablar de colegio cualquier cosa pero no tus sentimientos y yo pensé eso suena como mi familia nunca hablábamos acerca de las emociones no estaba bien expresar las emociones si yo empezara a decir lo que yo sentía me decían mira que hermoso el día escuchaste como fue los deportes oigan nuestro equipo de béisbol y yo le digo no estás escuchando lo que te estoy diciendo estoy dolido me siento terrible bueno quizás te tienes que listar para la escuela y no te olvides de usar la ropa correcta me siento miedo me siento miedo me siento miedo está bien ve a la escuela entonces para John Bradshaw él creció en la misma familia y él hacía chistes decía cuando la familia se sentaba en la sala del living él decía agarra el conejo está tratando de hacer un chiste un chiste de familia como si hay un sentimiento de que algo está suelto como un mosquito o algo agárralo yo siento no es hermoso el clima de hoy oh escuchaste acerca de tu tío Frank oh él tiene cáncer ahora es terrible oh los políticos no me gusta el presidente y qué acerca de mis sentimientos así es como crecen la mayoría de los seres humanos puedes hablar de las personas chismes hablar de la carrera plata romance pero no los sentimientos porque si empiezas a hablar de tus sentimientos parece muy peligroso las emociones de las personas y las familias no 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 para 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 no 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 el barco no lo digas cállate ciérralo porque cuando empiezas a hablar sobre las emociones es como hablas toda una lata dejaste todo que vaya hacia arriba y afuera y para la mayoría de las familias y sociedades es como déjalo todo bien suave sabemos que el tiempo es terrible todos los hemos no hables de ello bájalo reprimelo sé un adulto maduro tiene todas sus emociones enlatadas y hacia abajo y habla acerca de cosas buenas y haz lindas conversaciones ¿cómo estás tú? bien bueno ¿cómo es tu vida? bien 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 ¿no te gusta el clima? ok es como esta película Pleasantville en donde todo se tiene que ser lindo todo es perfecto pero el camino espiritual se vuelve muy ruido porque todos estos sentimientos, emociones y pensamientos inconscientes que fueron empujados hacia abajo por varios años empiezan a surgir surgen, surgen, surgen y puedes tener miedo o puedes llamar al Espíritu y decir quizás tengo que atravesar esta oscuridad antes de encontrar la luz así que la pregunta original es de Ana y yo digo utiliza las relaciones deja que el Espíritu Santo traiga las relaciones a tu vida dale la bienvenida a los símbolos dale un abrazo a los símbolos y decir esta es mi purificación no es necesariamente un camino de meditación pero si practicas con las relaciones un día vas a notar tu mente está quieta no como un concepto te sientes lleno de amor un amor que explota y es muy quieto y te vino de forma natural simplemente seguir tu camino 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 muy bien tenemos un poco tiempo sí ok tenemos otra pregunta ¿hay alguna pregunta que te sientes? vamos a ir con Lucy Lucy número 9 sí ¿por qué en algunas partes de la Biblia habla de un Dios celoso? ok un minuto no, no, no en español sí porque en algunas partes de la Biblia habla de un Dios celoso ok esta es una interpretación muy curiosa de la Biblia porque ayer yo hablé de un Dios antropomórfico porque ayer yo hablé de un Dios antropomórfico de proyectar las emociones que son egoicas a Dios entonces decir que Dios es un Dios celoso es muy común en la cristianidad y lo que significan es que Dios solo te quiere para el mismo ahora en cierto sentido esto es verdad porque Dios es amor Dios te creó como amor y Dios sabe que solo eres tú mismo en tu creación espiritual pero decir que Dios es un Dios celoso implica que hay otra cosa diferente a Dios y que puedes tener tu mente distribuida en diferentes cosas y poner tu enfoque en muchas otras cosas y de cierta forma Dios está diciendo no, yo soy importante adórame a mí no ídolos no ídolos dije que no haya ídolos en frente de Dios pero eso no quiere decir que Dios es celoso está diciendo no hay ídolos en frente de Dios no hay nada real acerca de nada en este mundo entonces cuando le das tu devoción a las cosas de este mundo estás negándote a ti mismo la conciencia de la realidad Dios no sabe de celos porque la unidad solo sabe de unidad esta idea de que Dios es un Dios celoso es muy dualista es como si hubiese algo que no es Dios el diablo pecado personas muchos lugares y cosas pero el ego inventó todo eso incluso Satán es la creencia de que hay algo diferente al amor pero ya dijimos que mi función y mi felicidad son una y Dios es solo amor a veces escucho a los cristianos decir algunas cosas dicen Dios es bueno siempre todo el tiempo y yo diría que es verdad que Dios es buen daoso siempre pero esto no es una cuestión de tiempo Dios no sabe de tiempo la eternidad no entiende el tiempo el tiempo es una invención del ego lo mismo con personas cosas lugares eso es la proyección de la creencia en el error entonces puedes decir Dios es Dios y tienes que liberar la dualidad la creencia en que hay algo más que Dios porque la única forma en que puedes creer que Dios es celoso porque la única forma en que puedes creer que Dios es celoso es creer en el mal y creer que el mal tiene tanta fuerza como el amor esto es lo que es la dualidad no puedes creer en el amor y el mal si realmente dices que Dios es bueno todo el tiempo y Dios es solo amor donde está el mal y donde está la multiplicidad este es el problema de la dualidad la felicidad es entender que no hay dos es todo uno es todo uno incluso los niveles de la trinidad Padre, Hijo y el Espíritu Santo todos están unidos en el Espíritu no te despiertas al cielo y dices oh, estoy feliz de conocer a los tres de ustedes porque no hay tres Dios es uno incluye a Cristo incluye al Espíritu Santo no hay tres los tres desaparecen cuando vas en la unidad entonces es muy importante esta pregunta a Lucy de hecho hay una película que se llama Lucy con Scarlett Johansson que es todo acerca del despertar a la unidad que es todo acerca del despertar a la unidad y ahora Jesús está utilizando a Lucy de nuevo entonces la próxima vez que alguien te diga que Dios es celoso di no, el celos es una emoción del ego como la envidia y Jesús no tiene celoso es envidioso para nada así que muchas gracias, muchas gracias Lucy un saludo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, puedo leer esa. Entonces, Tormenta de Estelar pregunta, ¿la enfermedad siempre se manifiesta por falta de perdón? Si es así, ¿qué pasa con aquellos iluminados que han muerto de cáncer? Sí. Bueno, una enseñanza importante del curso de milagros es que la enfermedad es una decisión. Y ayer estaba hablando acerca de la mente recta y la mente errónea. La enfermedad es cualquier decisión con la mente errónea. Y cuando hablamos del cuerpo en el mundo, esta es la proyección de la mente errónea. Entonces, los seres humanos están acostumbrados a hablar acerca de la enfermedad en términos del cuerpo. Por ejemplo, en el modelo médico hay una gran diferencia entre la enfermedad mental y la enfermedad del cuerpo. Puedes decir que la depresión es definida como enfermedad mental. Puedes decir que la esquizofrenia es descripta como una enfermedad mental o la psicosis. Estos entrarían en la categoría de psicología o psiquiatra y incluso ni siquiera las entienden porque les dan drogas y cosas con el cuerpo para intentar manejar la enfermedad mental sin éxito. Y luego tenemos lo que se llama lo físico, como el cáncer, o enfermedad del corazón, o defectos de nacimiento, o radiación. Y estos se los llaman enfermedad física. Entonces, lo que Jesús nos enseña es que no existe una enfermedad física. Él dice que toda enfermedad es enfermedad mental. Entonces, no hay dos categorías. Solo una. Y esta enfermedad mental proviene del ego. Proviene de la creencia de que tú eres algo que no eres. La enfermedad mental es una negación de tu ser espiritual. Y tu pregunta es acerca de estos iluminados. Y puedes hablar acerca de las personas iluminadas a través de los años. Algunos pueden decir, bueno, Jesús tuvo una muerte muy sangrienta al final. Algunos dicen, si él estaba iluminado, fue algo muy desastroso, muy sangriento su final. Quizás no era tan bueno manifestando. Y entonces hablan también sobre Ramana Maharshi. Y ellos dicen, oh, tuvo un tumor. Se volvió peso, se volvió muy 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 flaquito. Y murió. Pero si era iluminado, ¿por qué murió de cáncer? Incluso con el curso de milagros, El primer profesor de un curso de milagros fue Ken Wapnick. Y ellos dicen, oh, él fue muy devotado por muchos, muchos años, décadas. Y cuando tenía 72 años murió de cáncer como Ramana. ¿Por qué es esto? Que esos que tienen tanto amor ¿Por qué sus cuerpos murieron de cáncer o crucificados? Es como bastante impactante, fuerte. Pero lo que Jesús nos está enseñando Es que la enfermedad nunca es del cuerpo. Y si ustedes miran muchos de mis videos Yo hablo de un problema perceptual. El ego es una creencia en la mente. Y si tú proyectas el ego en el cuerpo Vienen cosas como cáncer, problemas de corazón, enfermedades en los pulmones, muchos tipos de enfermedades. Pero esto no es la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad entonces? Me estás diciendo que el cáncer no es la enfermedad. Tú dices que es en la mente. Tú dices que es una decisión en la mente. ¿Qué significa esto? Una distorsión perceptual. Una percepción fragmentada. Quebrar el mundo en trillones de pedazos y darle un nombre a cada pedazo. Esa es la enfermedad. Entonces, si te hago una pregunta simple. ¿Qué hace un dedo ¿Y por qué el pulgar es diferente a otro dedo? Podemos llamar esto el dedo que apunta. Y esto el pulgar. ¿Cuál es la diferencia? Se ven diferentes. La medida. La forma. El nombre. El grosor. Todos estos son significados falsos. Que son proyectados del ego a un mundo falso. Entonces, cuando dices que alguien está enfermo un cuerpo enfermo o un cuerpo sano esos son conceptos. Es parte de la percepción fragmentada. Y lo que estoy diciendo es que la percepción fragmentada es la enfermedad. Entonces, cuando haces la pregunta ¿Por qué los iluminados se mueren de cáncer? Tienes que ver la vida no es de este mundo. Incluso el nacimiento y la muerte son parte de la percepción fragmentada. Y es por eso que el curso de milagros nos entrena a perdonar de entrenar nuestra mente para ver todo de forma holística. Para ver la imagen en grande. Ver el todo de tu mente sanada. Y ves que todo es lo mismo. Y esto es el campo cuántico. Volvemos a la física cuántica. A Jesús no le importa que vengas a esta experiencia ya sea por ciencia, poesía, danza. No importa si proviene del arte, la emoción, tai chi. Puedes tener divertido con tu tai chi. No importa cómo vengas a esta conciencia y unidad. Eso es lo que es el perdón. Es ver que todo es tu mente. Todo está conectado. Todo en este mundo es simultáneo. Y eso es un reflejo de la realidad. El sueño feliz es un reflejo de la realidad. Y cuando el sueño desaparece, eso es la realidad. Esa es la conciencia de la realidad. Todavía está ahí. Quizás no lo percibes a través de los cinco sentidos, pero el amor sigue siendo el amor. Entonces, es de vuelta a ver cuáles son mis supuestos en la pregunta. Cuando decimos, ¿por qué los iluminados mueren de cáncer? Primero de todo, estamos asumiendo que las personas pueden iluminarse. Es solo la mente que puede reconocer su propia divinidad. Eso es lo que es la iluminación. Así que no tenemos que jugar a unas personas como iluminadas, como no iluminadas. Dicen, oh, los iluminados mueren. No, incluso Jesús tuvo que abandonar su cuerpo. Ramana, todos. Eventualmente, tenés que dejar tu cuerpo. La pregunta real es, ¿eres feliz? Porque la felicidad no tiene nada que ver con la enfermedad. Y la felicidad es una decisión. Entonces, ¿voy a elegir la enfermedad? La mente errónea. ¿O voy a elegir la felicidad? El perdón. La mente recta. Estamos entrenando nuestra mente a elegir perdón. En este momento. Y siempre. Hasta que no tengamos otra opción. No hay opuesto realmente en la felicidad. Esa es la clave. Gracias. Thank you. That was beautiful. Well, we're down to our final. Maybe there's a real quick one. Looks like Juan is asking a quick one. He has two. What about the first one? The first one? Okay. So, Juan Way SG asks, Do you advise doing the practical exercise before reading the text of the course? Well, Jesus does address this in the course. He says whatever you are most drawn to. Do that first. Haz eso primero. So, el curso de Miracles tiene un texto. Un libro de ejercicios. Y un manual para maestros. Y yo no sé acerca de ti, pero te puedo hablar sobre mí. Porque tú vas a ser atraído a lo que tú eres atraído y yo soy atraído a lo que a mí me atrajo. Para mí, la primera que vino fue el manual para maestros. Así que hice el manual que está al final del libro primero, luego el texto, luego los ejercicios. Puede ser diferente para ti. ¿Qué sientes en tu corazón? Ahí está. Ok. Muy bien. Muy lindo. Esto fue hermoso. Y nuevamente les voy a recordar que tenemos un retiro en línea este fin de semana. Sí. Y luego la semana que viene tenemos un retiro en persona en Chapala. Que eso también va a ser transmitido en vivo. Así que puedes mirar gratis. Puedes escribir tus preguntas. Más preguntas. Y luego el siguiente, creo que es en abril, es el fin de semana de Pascuas. Sí. Que va a ser un retiro gratis, también televisado, transmitido en vivo y es gratis. Y también van a ver cáncelers, personas haciendo cánceling ahí también gratis esperando su llamada. Y yo digo, transmitiremos, pero todavía no decidimos qué sistema vamos a utilizar. Quizás utilizamos Zoom y sea más íntimo. Y también más interactivo. Pero veremos. Si son miles de ustedes, quizás tengamos que simplemente transmitirlo. Y ahí también simplemente pueden enviar sus preguntas. Sí. Pero les vamos a hacer saber. Les vamos a hacer saber. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias por todo. Y Dios los bendiga. Ah. Muy bien.